Sé lo que estás pensando y lo que estás tramando Por más que te lo explique, me estarás ignorando Si salgo de la casa es para estar trabajando No por andar de pago o chicas ir mirando No encuentro yo un remedio y me estoy esforzando En mantenerlo firme y tú lo vas derrumbando Confianza te la he dado y tú como has pagado Si las promesas fallas, aunque lo hayas jurado Cuando probé tus labios, pensé que había probado Estar entre tu cielo porque te había tocado Mi sol y yo tu luna, solo juntos brillando Con nada en nuestra contra y el clima despejado Para mí eras tesoro y me sentí atorado Era tu ser amado, en qué lugar he quedado Con este mal de amores, dejándome secado A ya no poder verte, no estaría acostumbrado Con este mal de amores, dejándome secado A ya no poder verte, no estaría acostumbrado A ya no poder verte, no estaría acostumbrado